Vamos a ver el tema de los árbitros, justo para tener más detalles de lo que se puede esperar en esta gran final. Listo, todo listo para la gran final. Y este es el equipo arbitral elegido para impartir justicia en este juego histórico. El árbitro central, Zaid Martínez. El asistente número uno, Walter López. El asistente número dos, Hélder Oliva. Y el cuarto árbitro, Jefferson Escobar. Repito, esta es la cuartita elegida para impartir justicia en el juego de vueltas de la gran final este jueves a las 7 de la noche en el Estadio Nacional Celato Ucles. ¿Cómo se ha recibido esta noticia en el fútbol hondureño? Bien, hablemos de este asunto. Y vamos a hablar de esto porque vaya que en redes sociales ha sido una locura desde que se conoció que Zaid Martínez sería el árbitro. Primero que todo tengo que decir que me sorprendió que a muchos les sorprendiera, vaya la redundancia, que Zaid Martínez sea el árbitro de esta final. Creo que era un tema casi lógico. Casi seguro. Que Zaid Martínez, correcto, iba a ser el árbitro de este juego de vueltas. Entonces me sorprendió que algunos de repente los agarró como por sorpresa el señalamiento o la nominación, en este caso, de Zaid Martínez como el árbitro central. Primero que todo eso. Luego, claro, comenzó el dimes y diretes en redes sociales. Los olimpistas diciendo que Zaid Martínez es motahuense y que en algunas ocasiones le ha ayudado a Motagua. Y también los motahuenses por un lado diciendo que Zaid Martínez es olimpista y que también le ha ayudado a Olimpia. Entonces, no sé si Zaid Martínez es motahuense o Olimpia. Queda en duda esa circunstancia. Y lo vamos a tener en duda para siempre y por siempre. Eso no lo vamos a saber hasta que se retire probablemente. Tal vez. Y lo veo difícil. No creo que suceda. Pero sí fue un dimes y diretes en ese sentido. A ver, fíjate que a mí me gusta el tema de la historia. De repente irme a un momento en específico y ser puntual con lo que digo. Con cierta situación. Por ejemplo, semifinal ida del torneo clausura 2022 entre Olimpia y Motagua. Zaid Martínez era el árbitro de ese juego. Y hay que admitir que Zaid Martínez se equivocó en contra de la Olimpia. Esa es una de las jugadas que de repente el olimpismo puede recordar. No sé si recuerdan. Fue un centro al área. Un cabezazo de Justin Arboleda. Y el árbitro creo que indicó falta en contra de Licona cuando no había falta de ninguna manera. Pero Zaid Martínez dijo que había falta en ofensiva. Y por lo tanto, esa acción que desde mi punto de vista era lícita, no contó en el marcador. Entonces, esa es una acción donde Zaid Martínez, por decirlo de algún modo, favoreció a Motagua. Y, claro, jugó en contra de la Olimpia la decisión como tal. Repito, esto fue semifinal ida del clausura 2022. Pero así como tenemos esa historia, también tenemos del otro lado. Porque el fútbol así es. En el tema del arbitraje así es. Jornada 9 del torneo Apertura 2020. Jornada 9 en las vueltas regulares. Hay una mano de Michael Chirinos dentro del área, en aquel partido, que desde mi punto de vista, era un claro penal. Zaid Martínez miró la mano, pero determinó que no era pena máxima. Entonces, claro, el aficionado de repente se pone a revisar, se pone a leer en qué ocasiones ha fallado Zaid Martínez y le ha afectado a su equipo. A ver, no nos olvidemos, son humanos. Los árbitros, claro que se van a equivocar. El asunto es que si nos ponemos a buscar, claro, como dice el dicho, el que busca encuentra. El asunto es que va para los dos bandos. Tenemos que admitir, Zinia, que es el mejor árbitro del país. Mundialista, sí, es cierto, no pitó en ningún partido del mundial, pero estuvo como cuarto árbitro y es un derecho que se ganó. Y lo más probable es que en la próxima Copa del Mundo sí tenga participación en juego como árbitro oficial. Ha estado en finales de CONCACAF. De CONCACAF. Y, no sé, de repente dice la Liga de Arabia Saudita, disculpen CONCACAF, ¿será que nos mandan árbitros? Y ahí va, es uno de ellos, Zaid Martínez, allá pitándole a Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estamos en buenas manos en ese sentido. Ojo, eso no quiere decir que no se equivoque, puede que se equivoque. Y claro, si se equivoca va a ser a favor de un equipo y en contra del otro. Pero eso ya tiene que ver con lo normal, Zinia. O sea, repito, son seres humanos y los árbitros se equivocan. Esperemos que no suceda. Y además, tenemos el inconveniente de que en Honduras todavía no hay va. Entonces, ese asunto queda en el área. Más complicado, sí, por supuesto. Yo creo que en temas de arbitraje, lo dijiste bien, pues nadie es perfecto. Se puede equivocar en cualquier momento. Y qué lástima que se equivoque para el equipo favorito, quizás. No lo sé. En el caso de Zaid, pues no es de extrañarse para nada que sea quien pite esta final de la liga hondureña este jueves. Y además también considerar que se ha equivocado para ambos bandos. Sí, correcto. Sí, de alguna manera ahí no puedes decir que no, es que se ha equivocado aquí porque le va al Olimpia o se ha equivocado allá porque le va al Motagua. Se ha equivocado para ambos equipos. Entonces, sí te da lugar a entender de que, pues, es un ser humano y se puede equivocar. Es una responsabilidad bien grande la que tienen los árbitros y sobre todo cuando hablamos de una gran final. Pero la experiencia que tiene Zaid, pues, es incorporable. Es un gran trabajo el que ha realizado también. Entonces, creo que, pues, no te extrañaste. Exacto. Yo creo que es el indicado y la comisión de arbitraje lo denomina. Ahora, claro, también está lo reciente. El mismo Zaid Martínez no es que se ha encarado con Pedro Troleo, pero sí ha tenido alguno. Algunos rosacitos, pero ya lo vimos en algunas imágenes. Pero dentro del partido, correcto, incluso con expulsiones. Pero no solo con Pedro Troleo, también con Diego Vázquez. También con Diego Vázquez. Es el fútbol así es. Es lo que te menciono, realmente. Así es el fútbol. Ha sido para ambos lados, pues. Entonces. No generalicemos. Aficionados. Que solo uno. Aficionados olimpistas, aficionados motahuenses. El equipo que haga su trabajo se va a coronar campeón. Punto. Olvídense del arbitraje. No digo que a veces una decisión arbitral define un título. Claro que sí. De eso no hay duda. Pero el que mejor haga las cosas, más cerca estará del título. Sí. Y lo más probable es que la balanza se incline a favor de ese equipo que mejor haga su trabajo dentro del terreno de juego. El mayor de los éxitos al equipo arbitral señalado. Esperemos que no haya polémica. Y que únicamente hablemos de fútbol una vez terminen esos 90 minutos del próximo jueves. Pero bien. Ahí está. Zaid Martínez, el árbitro elegido para esta gran final. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video